Hola, muy buenas a todos, aquí Zoker y hoy os traigo un nuevo vídeo donde voy a enseñaros dónde apuntar en Valorant. Muchas veces me preguntáis, oye, si tú estás aguantando en una esquina, yo sé que me va a entrar una persona, ¿dónde tengo que apuntar? ¿Tengo que apuntar pegado a la pared? ¿Tengo que apuntar más abierto? ¿A qué altura tengo que apuntar? Y hoy os voy a dar una serie de consejos para que vosotros sepáis exactamente dónde poner la cruceta cuando se entra un enemigo y que os sea más fácil matar a una persona que os entra, tanto al shift como corriendo. Vale, chicos, esta es una de las situaciones en las que yo más estoy en general, porque a mí me gusta mucho cubrir garaje o sitios como Hookah and Mine, y básicamente vosotros me preguntáis, oye, ¿dónde tengo que estar apuntando? ¿Tengo que apuntar aquí a la derecha? ¿Tengo que apuntar pegado? ¿Tengo que apuntar más a la izquierda? ¿A qué altura tengo que apuntar? En general, si estáis holdeando un ángulo, ya sea este ángulo, este ángulo, o cualquier ángulo, o por ejemplo, sé que me van a salir CT, generalmente tenéis que abrir la mira lo suficiente como para que si un tío os entra corriendo, solo tengáis que hacer click. ¿Por qué? Porque en este juego existe una cosa que se llama Pickers Advantage, de manera que si un tío se abre largo, porque generalmente la gente no se te abre corto, ya sabéis la diferencia entre abrirse largo y abrirse corto, pero la voy a explicar luego otra vez, si un tío se te abre largo, él tiene la ventaja de verte un poquito antes, entonces te puede pegar la bala. Entonces vosotros, si tenéis que reaccionar, ajustar la mira hasta donde está su cabeza, y pegarle la bala, generalmente él va a tener esa ventaja sobre vosotros y os va a ganar el duelo. Si por el contrario, vosotros tenéis ya la posición donde va a estar su cabeza, podéis ganar fácilmente ese duelo. Aquí como veis, Rubio entra corriendo, y si yo tuviera la mira más cerrada, a mí no me daría tiempo a reaccionar y reposicionar mi mira lo suficientemente rápido, y él me acabaría matando. Entonces, si yo sé que estoy jugando en una zona en la que me van a entrar rápido, por ejemplo, si yo estoy jugando aquí, yo sé que a partir de aquí el equipo enemigo ya no va a ir con el shift, es decir, generalmente no van a entrar al contacto. Entonces yo tengo que abrir la mira un poco. ¿Cuándo puedo permitirme apuntar más cerrado cuando yo esté jugando en un off-angle? Off-angle, para el que no lo sepa, tengo un vídeo de vocabulario, pero lo voy a explicar muy rápido. Un off-angle es un ángulo en el que no te esperan. Si yo, por ejemplo, estoy, si Rubio está aquí, por ejemplo, limpiando A, ¿vale? Y quiere volver para A, lo primero que va a hacer es piquear desde ventana y va a limpiar este ángulo en el que yo estoy. Este es el ángulo más normal, ¿vale? Porque si yo estoy cubriendo larga de A, ¿veis? Él va, sale y me pega un tiro. Él me espera aquí. De la misma manera, si yo estoy aquí cubriendo, ¿vale? En esta posición, él me espera aquí, ¿vale? Entonces él limpia que yo no esté en esta zona. Esto es el ángulo normal. Un off-angle, por lo contrario, es una posición en la que tú no deberías estar porque es una posición que no es favorable para ti. Porque un off-angle es, por ejemplo, este spot en el que yo no tengo mucho la ventaja porque si me abren aquí y me buscan, yo no tengo ningún sitio donde huir, ni tengo ningún spot donde cubrirme, ni nada. Pero ¿qué pasa? Que generalmente estos ángulos no se limpian. Los off-angles, la gente no se espera que haya alguien en un off-angle. Entonces, si yo estoy aquí pusheado, yo puedo aguantar corto. Y si alguien entra por larga, generalmente va a entrar con el shift, ¿vale? Es decir, yo estoy aquí pusheado, he ganado larga de A. Y si el equipo enemigo rota y viene hacia aquí, va a entrar con el shift y no va a pushearme. Entonces yo aquí puedo permitirme apuntar un poquito más corto. Y como van a entrar con el shift, no tiene tanta influencia el pickers advantage o la ventaja del que piquea que os he comentado antes. Estos off-angle son muy populares y muy útiles si tenéis personajes que tienen la capacidad de pegar un tiro e irse. Por ejemplo, yo me puedo poner un off-angle aquí en esta esquina. Entonces, cuando ellos vayan a pushear larga de C, que van pusheando al shift, ellos se van a abrir aquí pensando, tal, voy a abrirme para mirar plataforma. Y entran ya con el pre-aim, mirando plataforma y mirando backside. Entonces, si vosotros os posicionáis en un spot como este, vais a encontrar a gente con el shift. Es decir, os entra con el shift, podéis matar a una persona, tirar vuestra habilidad, ya sea el dash o el dismiss, que es la habilidad de reina. Y tenéis una kill que es muy fácil y que os ha dado la ventaja en la ronda. Huka es un muy buen ejemplo de lo que quiero explicar porque en Huka podéis hacer ambas cosas, ¿vale? Hay off-angles en Huka y los ángulos normales. El ángulo normal sería este, porque si Rubio entra y me pega un pre-fire, él me va a buscar aquí. Es decir, él puede perfectamente matarme. Entonces aquí, yo tengo que aimear a este punto de la cabeza. Si Rubio entra, yo aimeo y le mato. ¿Por qué tengo que aimear a esta altura? Porque si se abre más, él no puede matarme. Entonces, él para matarme, tiene que poner su crosshair donde estoy yo. Es decir, él tiene que pasar por aquí, ¿vale? Es decir, si no, no tiene tiro. Entonces, en esta situación yo puedo abrirme corto porque Rubio, si me quiere matar, tiene que dispararme justo desde aquí, ¿vale? Es decir, es exactamente la posición en la que se tiene que poner. De la misma manera, yo puedo jugar con un off-angles en Huka. Porque en Huka, cuando tú entras, yo entro, limpio que no haya nadie aquí, voy entrando más o menos para esta altura, ta, 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 ta. Y cuando llego aquí, por ejemplo, ya lo que hago es entrar mirando esta esquina, ¿vale? Para que no haya nadie en izquierda. ¿Qué off-angles puedo utilizar? Puedo subirme a esta caja, que es una caja en la que generalmente no se espera tener a nadie porque yo generalmente entro hasta aquí, ¿vale? Es decir, podéis limpiar, limpiáis, estáis, buscáis a alguien que no esté a esta altura y aquí el de la caja ya se está viendo. Y luego la siguiente ya os preparáis para entrar aquí, ¿vale? Os preparáis para entrar mirando de izquierda. Si hay un tío en esta caja, tiene un tiro muy fácil. De la misma manera, podéis coger un off-angle aquí a la derecha, ¿vale? Es decir, sabéis que van a buscar a gente en esa izquierda, pues podéis buscar un off-angle aquí. Entonces, cuando veáis que están entrando para matar al de la izquierda, vosotros estáis en un off-angle aquí a la derecha. Conclusión, ¿dónde tenéis que apuntar? En función un poco de cómo se os va a abrir el rival. Cómo se va a abrir un rival lo vais a saber a medida que vayáis jugando al juego. Porque realmente cuantas más horas llevas jugando, ya sabes cuál es el patrón de cómo se abren en cada sitio. Ya sabéis que entran con el shift en larga y se abren, aquí se abren largo, ¿vale? Porque aquí intentan, se abren largo porque aquí intentan pegarse con alguien que esté mirándoles en cabi, ¿vale? Entonces no podéis estar haimeando corto aquí. Si yo estoy haimeando corto, Rubio entra largo, es imposible que yo le mate. Él me pega el tiro 100%. En esta situación, yo le pido a Rubio que se abra largo y que me haga el duelo. Yo sabía cuándo se iba a abrir. Sabía que se iba a abrir largo y reajustó mi crosshair. Y ni siquiera así me da tiempo de ganarle el duelo. Ahora imaginad que no sabéis cuándo va a asomaros un enemigo y no sabéis a qué velocidad o si os va a abrir largo o os va a abrir corto. Es imposible que ganéis un duelo así. Otro fangle que podéis utilizar en Bomba de Bebine, por ejemplo, sería encima de esta caja, ¿vale? Es decir, aquí realmente sí que os van a entrar con el shift y podéis apuntar un poquito más corto. Porque aquí lo que van a hacer es limpiar los ángulos más comunes, que son este, la esquina izquierda. Pero no van a entraros aquí, os van a entrar ya con el shift. Entonces si os entra alguien con el shift, tenéis un tiro relativamente sencillo en la persona que esté entrando. Una vez entendido esto, lo siguiente que tenemos que hacer es conseguir apuntar siempre a la altura de la cabeza. Esto suena muy sencillo porque vemos a los profesionales hacerlo todo el rato, pero es muy complicado para nuevos jugadores. Por suerte, Riot pone a nuestra disposición una serie de referencias en todos los mapas que nos ayudarán a saber a qué altura estará la cabeza de un enemigo sin necesidad de enfrentarnos a él. Por ejemplo, la altura de la cabeza es más o menos la altura de una de estas cajas. Entonces si yo estoy aquí jugando en larga de C, ¿vale? Y quiero entrar para ver si hay alguien aquí a esta altura, puedo coger la referencia de la caja y apuntar a esta altura. Entonces si Rubio me piqueara, ¿vale? Esto es un tiro a la cabeza, básicamente yo cojo la misma referencia. Del mismo modo, si yo sigo pusheando el side, la altura de la cabeza es más o menos la misma altura de la caja. Como veis, yo puedo entrar al side y siempre voy apuntando a la misma altura y siempre va a estar la cabeza a la altura de las cajas, ¿vale? Es decir, más o menos la altura a la que se acaba la caja, veis que Rubio me está siguiendo, la altura a la que se acaba la caja es la altura a la que está la cabeza. Si buscáis, hay referencias en todos los mapas. Por ejemplo, aquí en garaje, de la misma manera, esta línea es exactamente la línea de la cabeza. Como veis, si estáis apuntando a esta línea, cualquier enemigo que os entre, la altura de la cabeza va a estar a la altura de la línea, siempre. Y hay muchísimas referencias, si estáis interesados puedo hacer un vídeo comentando un poco las referencias de dónde tenéis que apuntar. Pero en general todas estas cosas y estas referencias os van a ayudar mucho en los inicios de Valorant para saber dónde tenéis que estar apuntando a un enemigo. Y nada chicos, esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que este vídeo os haya servido para entender un poquito más cuándo podéis abrir la mira y cuándo podéis cerrarla. La norma general es que siempre tenéis que abrir la mira lo suficiente como para que si alguien se os va a abrir corriendo, ponga la cabeza donde vosotros estáis apuntando. Es decir, eso depende un poco de vuestro tiempo de reacción, de los rápidos que seáis, del ping al que estéis habituados a jugar. Pero por lo general, pues dejadle cuerpo y medio a la izquierda. Es decir, si se os van a abrir hacia la izquierda, pues dejáis cuerpo y medio a la izquierda y a la altura de la cabeza. Entonces en el momento en que la persona se os abra largo, simplemente hacéis clic en el momento en el que pase por vuestra crosshair, hacéis clic y ya está. Y luego, si estáis jugando en un off angle, sí que podéis permitiros cerrar un poco más la mira porque sabéis que os van a entrar más lento. Y nada más chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle un like, suscribiros, dadle a la campanita que me ayuda muchísimo más de lo que os podéis imaginar. Estamos creciendo en YouTube a un ritmo abismal. Estamos ya en más de 1700 suscriptores y quería agradeceros a todos y cada uno el apoyo que me estáis dando. Y si queréis ver más contenido como este o queréis preguntarme alguna duda, que sepáis que hago directos todos los días excepto los domingos a la una y media hora española en twitch.tv barra zocker. Un abrazo.